Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTube de vuelta en Civilización 6, eh, Civilización 6, como lo queráis llamarme, da igual, es siguiendo vuestros consejos, he activado un montón de parámetros para turnos automáticos, etc, etc, para que vaya esto más fluido y más rápido, me habéis aconsejado también que me expanda lo antes posible, para sobre todo en este caso evitar futuros disgustos y nos toca simplemente empezar por el siguiente turno, le toca a la Mac ir a moverse, y he decidido atacarme, bastardo, bárbaros de mierda. Pero, y el hijo puta ese del caballo, ¿quién se cree que es? Ahí está, chavalote, un buen, un buen español, sí, así se hace, hombre, mata al del caballo, tú puedes, por el amor de Dios, cúrate un poquito, cúrate un poquito que te han dejado seco, hijo mío. Bueno, estos también, ya que pasa que se curen, vale, se me acaba el turno directamente, no, joder, esperando órdenes, ¿quién está esperando órdenes? Ah, que me he perdido, estos de aquí arriba, fortalecerse, y se pasa el turno, perfecto, va mucho más rápido y fluido, con vuestros consejitos, ya sabéis si queréis aconsejarme algo más dejarlo ahí en los comentarios para que pueda enterarme. A vosotros os vais a seguir curando un poco, que estáis hechos polvo. Vamos a ver, vosotros vais a moveros aquí. Los lanceros los vamos a ubicar aquí en esta posición para ayudar a atacar aquí abajo, para defender. Vamos a ver, estos aquí arriba, apoyar, que tenemos ahí bárbaros por los dos sectores. Vamos a ver, que estoy un poco perdido ahora mismo con los domacielos, los construcciones están a punto, los guerreros también, perfecto. Y estos, o sea, cubrirse. Porque de momento, hasta que no empiece a construir, vale, ya tenemos la escritura, vamos a mirar las investigaciones. El tiro con arco puede venir bien para tener unos bonitos arqueros. La forja del hierro también de quitación para hacer caballos. La moneda, la moneda, la moneda, vamos a ir por la moneda primero, sí, voto por la moneda, cuanto más dinero podamos generar mejor. Y ya es hora de atacar a estos bastardos desde aquí abajo, venga. Venga, a darles un poquito más de hostias. Pues listos. O sea, me han vuelto a dejar aquí al mismo de antes el tío valiente que sigue vivo, ¿sabes? Madre mía. Elegir producción, vamos a ver. Desde el momento tenemos aquí a los estos que vais a hacerme ahí un bonito campo. Y vamos a ver, me recomiendan hacer un campus o un campamento. Vamos a expandir el campamento hacia aquí arriba, que se cargan menos cosas. Un campamento militar ahí bien bonito. Y aquí abajo vamos a ver qué podemos hacer. Más guerreros, lanceros. Un carro pesado, muy interesante. Un ariete, no nos hace falta que no hay murallas. Pues vamos a sacar a un comerciante para ir sacando pasta también. Y tenemos aquí a estos monidos machacantes que les voy a mandar para arriba, que hay más bárbaros. Vamos a ver, estos se van a ir para acá. Vale, parece que no hay nada más por ahí arriba. Vale, listo. Vamos a ver, estos han decidido atacarme a los lanceros. ¡Hijos de puta! ¡Me los han reventado! Bueno, les puedo ascender. Por lo menos han recuperado un poquito. ¡Qué bastardos, tío! Y estos si les ataco, me van a hacer a mí más daño que yo a ellos. Voy a mandar refuerzos ahí arriba, porque vaya. Y estos vamos a exterminarles rápido ya, fuera. Quitar del medio, hijos de puta. Ahí está, bien apuñalado. Sí, señor. Capturamos el pueblecito. Tú a curarte, tú a curarte. Bueno, aquí abajo parece que solo queda el perrito de este momento. Con estos yo creo que me puedo apañar. No sé si mandaron los estos para arriba, los honderos. Vamos a mandarlos para acá. Vale, vamos a ver. Estos están esperando órdenes. Los voy a mandar aquí arriba. A ver qué hay. Parece que para arriba no puedo ir. Eso es buena señal. Tú me construyes... Ahí está. Para recoger el azúcar. Vale, de momento les toca a ellos. Han decidido retirarse por aquí, pero se han puesto a tiro mío. Gran error. Gran error. Hay una buena pedrada en toda la cabeza. Sí me gusta. Sí, señor. Vosotros para arriba. Hace falta ir refuerzos. Vale, de momento se os han elegido no atacarme. Así que, bien. Aunque pueden que me ataquen a estos. Ah, puedo. Sí se puede ir para arriba. Buenos Aires. Mira, hemos encontrado unos argentinos por aquí. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Los lanceros. Estos que se van a curar, por supuesto. Vosotros os vais a curar también. Vosotros me vais a fabricar. A ver, aquí la mina. Piedra. Ya está la mina hecha, ¿no? Hay casitas. Incienso. Recurso de lujo. También tengo la casita hecha. O sea, que en teoría esto ya está edificado. Se supone. No me acuerdo. Ya se lo hizo anterior. Me hace falta. Me hace falta ahí en los barquitos. Bueno, pues vamos a ver. No me atrevo a acercar estos pavos. Por si me los matan. Los voy a dejar ahí. Vaya mal. Vale ser precavido. Y además me han atacado. ¿Ves? Lo sabía. No les tengo a tiro. ¡Mierda! Bueno, va siendo hora de meterle unas hostias. Ahí está. Una buena pedrada. Dí que sí. Pero les voy a quitar el campamento. Ahora que se han ido de ahí, que se jodan. Vale, mis honderos han hecho tal. Aquí estos, mis constructores, están un poco jodidos. Voy a mandarlos para allá. A ver qué encuentran. Vosotros aquí. Este, si atacan los lanceros, ¿qué les hacen a estos? Nada, porque ahora les toca a ellos. Vale. Me han, me han reventado mi unidad. Bastardos, bárbaros, hijos de puta. A por ellos. Machacarles ahí. Ahí está, un buen martillazo. Sí, señor. Hijos de puta. Mis pobres honderos les han reventado. Bueno, estos se van a vengar de este. Ahí está. Bárbaros a tomar por culo fuera de mis tierras. Cabrones, macho. Vamos a ver. Estos van a ir para allá. Hay que investigar toda esa zona de ahí arriba. Vale, estos están ahí en su sitio. Vamos a ver estos señores. No se pueden hacer nada. Estos tampoco. Estos no pueden avanzar por aquí. ¿Me estás diciendo en serio? Bueno, nada. Que los trabajadores estén contentos y comprometidos es tan importante como las ganancias económicas. Vale, bien. Vamos a elegir un principio. Imperio inicial. Tenemos un comerciante. Perfecto. Ruta de comercio con... Buenos Aires me da dinero. Además de aportar riquezas... Si el dinero no te da la... Vale, la moneda la tenemos. Perfecto. Producción. Vamos a ver. Granero. Me piden que haga una muralla o un campus o un centro comercial. Vamos a ver. Para el campus aquí una mierda pinchar un palo. Así que... Nada. Centro comercial. No me da una mierda tampoco por aquí. Nada. Una muralla. ¿Quién es que haga una muralla? Pues... Venga. Si lo pide la gente habrá que darles una puta muralla. Vale. Por aquí abajo se ve que no puedo ir. Vamos a ver. Rematar a eso. Hijo puta. El viejo ese me ha dado con la estaca, macho. Cabrón. Ese no me deja pasar, eh. No, que no, no, no. Espérate. No voy a declarar guerra todavía argentina. Ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Primero tenemos que hacernos fuertes. Elegir investigación. Vamos a ver. La navegación nos hace falta. Para coger cangrejitos que hay ahí abajo. Comida. Vale. Estas están bien. Unidades esperando órdenes. Estas de aquí. Pues nada. Yo también me quedo ahí para que tú no pases. Si yo no paso, tú no pasas. Ah, vale. Ha pasado por el lado. Hijo de la gran puta. Bien. Hemos avanzado de época. Vosotras, vosotros seguís curando. No sé por qué tengo pinta de que vamos a tener que ir para allá. Mira, ascenso. Perfecto. Grito de guerra. Vamos a elegir otra producción aquí. Nos piden un cuartel. O un centro comercial. A ver, el centro comercial da más uno de oro aquí. Pues más uno de oro. Eh, chuchu, chuchu, chuchu. No, no, no. Aquí da más dos de oro. Ojo. Pues ahí va a caer el centro comercial. Di que sí, señor. Dígame usted que sí. Vale, estos son de Ámsterdam. Así que nada. Esto es arroz. Más cangrejos. Y esto lo voy a mandar de vuelta para aquí al agua. Vale. Va a ser lo más idóneo para coger ahora a los cangrejitos. Unidad con movimientos pendientes. Vale, a dormir. Eh, y fuera. No es que la vida en tierra me resulte desagradable. Vale, navegación a vela. Perfecto. Ay, mira. Pues para acá. Vale, los lanceros vamos a mandar aquí a apoyar a esta gente. Que no me fío un pelo. Vosotros os vais a seguir curando un poquito más. Y a ver. Árbol de tecnológico. Astrología. Tiro con arco para tener unas flechas. Bueno. Forja del hierro. No he visto hierro en toda la zona. Así que no nos sirve de nada. Ingeniería. Acueducto y catapulta. Vale. Pues una catapulta no nos vendría mal. Esta gente se va a mover para arriba. Arriba. Vale. La hemos liado. La hemos liado. Me van a machacar a esa gente. Ya ves. Majestad. Empezamos. Cuantos más distritos especializan. Vale. Venga. Sí, sí. Listo. De momento estos han ascendido. Y vamos a mandar aquí refuerzos. Vosotros aquí arriba que este se está acercando. Es muy listo. Lo mismo digo de esta gente. Vamos a ver. Madrid. ¿Puedo comprar aquí? Sí. Perfecto. Tenía oro. Aunque me lo estoy gastando a lo tonto. Pero vamos a coger pescado. Barcos pesqueros. Venga. Ahí. Muy bonito. Perfecto. Esta gente ha decidido atacarme. Se van a arrepentir toda su puta vida. No les mato. No les mato si les ataco. Ahora sí que más vale curarse y recuperar vida. Vale. Barquito pesquero allí. Estos sí que les voy a atacar. Ahí está. A tomar por culo esa unidad de infiltrados. Bien. Están los argentinos también comerciando conmigo por lo que veo. Perfecto. Así que. Todo va bien. Tienen cobre. Ojo que tienen. Hay cobre. Y el cobre puede venir bastante bien. Aunque. Creo que por aquí no puedo pasar. Si no atravieso su ciudad. Sí. Así que. Vamos a mandar a esta gente aquí para abajo. Vale. Se está moviendo la máquina. Aunque esto es un carro de guerra. Carro pesado. ¿Qué hace acercándose ese carro pesado a mi ciudad? ¿Cómo se sucedieron los imperios que...? Vale. Vamos a ver. Imperio más uno en fe y en oro. Perfecto. Más 50% la producción por unidades cuerpo a cuerpo. Más 100% la producción de unidades marítimas. Vamos a expandirnos por el agua. Me gusta el agua. Vamos a enviar refuerzos para allá. Vale. Estos mueren ya. Maravillosos muertos. Este campamento es para mí. Vamos a elegir principio. Filosofía política. Me gusta. No sé para qué sirve, pero me gusta. Vale. Mi gente... Vamos a dejarla por aquí. De momento... Sí. Vosotros os vais a curar. Vale. A ver qué hacen. Nos quedan solo ya un grupito de bárbaros desgraciados. Ah, espérate. Me lo comió. Unidad esperando órdenes. Vale. Esto va a estar desde aquí. Pues nada. No pueden pasar por aquí, ¿no? Fue. Pues no. No quiero iniciar una guerra. Vale. Vosotros más cangrejitos. Vamos bien. Aquí hay más cangrejos para comer. Me he quedado sin constructores. Excelencia. Disponemos de un enviado. Puede ayudarnos... Vale. Ayudarnos a ganar el favor de una ciudad-estado. Lo he pillado, ¿vale? Lo he pillado. Mis lanceros podéis atacar a esta gente, ¿no? Honderos. Coño, honderos. Ahí está. Una buena pedrada. Ahora una buena estaca. Ahí está. Y ahora hundidos. Adiós, bárbaros de mierda. Cabrones. Y tenemos aquí dos pueblecitos para capturar que nos van a dar algo útil seguro. Pero esta gente tiene que curarse ahora un poquito. Vamos a ver. Pues de momento me voy a llevar estos para que se ve que puede haber más terreno y complicaciones. Elegir producción en Córdoba. Qué pesado con el puto campus, ¿eh? Que aquí no tengo para hacer yo un campus en condiciones. Vamos a ver. Centro comercial. No da un puto de dinero. No da un puto euro. Así que vamos a hacer un granero. Total, ya está la muralla construida. En las dos ciudades. Mandar enviado. Vamos a ver. A Buenos Aires o a Amsterdam. Vamos a mandarla a Buenos Aires. Tienen pieles. Vale, vamos a ver. Esto marcha bien. Vamos a ver. De momento vosotros os curáis. Quiero ver qué hay ahí delante. A ver. Vale, no hay nada. Bien, no hay nada. Esta zona está despejada. Vale, tácticas y progreso mejorado. Al campamento. Vamos a ir para allá. Y elegir producción. Cuartel. Me dicen que haga un cuartel. Vamos a ver. Mantenimiento de oro. Tal monumento. Es un mercado. Más tres de oro. Perfecto. Pues perfecto. Si es oro, primero el oro. Y luego las tonterías. La gente normal cree que sí. Algo. Vale. Ingeniería destacada. Os curáis. Seguís avanzando. Investigaciones. Vamos a ver. Maquinaria. Forja del hierro. Pero es que no tenemos para hacer nada de hierro. Matemáticas. A ver. Las matemáticas nos llevan a las tácticas militares. Aprendizaje. Estribos. Banca. Pólvora. Vale. Vamos a seguir esta rama que nos va a llevar hasta la pólvora. Sí. Queremos pólvora. Queremos pólvora y armas de fuego. Hombre, mira. Está cambiando el día. No sé qué día hace. Vale. Todos ahí curándose. Ahora le toca moverse aquí a las maquinitas. De momento parece ser que la zona va bien. Plata. Dinero. Plata igual dinero. Vale. Porque ahora mismo por aquí no me pueden atacar. Salvo estos que me declaren la guerra. Uy. Que ya hay mucho. Hoy hay muchas tropas que no sé qué intenciones va a tener esta gente. No sé qué intenciones van a tener. Así que más vale que empiece a mover a mis soldaditos. Bueno, está claro que mis soldaditos por ahí no pueden pasar. Posición de defensa. No me fío un pelo de esa gentuza. Vale. Esta gente se ha curado. Así que vamos a empezar a trasladar tropas. Y esta parte la tengo que colonizar. Como sea. Elegir producción en Madrid. Ahora sí vamos a hacer el cuartel. Vamos a hacer un cuartelillo. Vamos para allá. Seguir avanzando. Seguir avanzando. Vosotros a custodiarme la plata. Y voy a mirar por aquí abajo. No me hace que se pueda pasar. Y está haciendo el gilipollas. Producción en Córdoba. Unos colonos bien bonitos. Vamos a colonizar por aquí y a hacer otra ciudad. A expandirnos. ¿Qué es lo que me habéis dicho que haga? Pues hay que expandirse. Sí, señores. Y estos también vamos a irlos bajando. Para ir para allá que exploren. Vamos a ver. Vosotros para acá. Incienso. Incienso. Ahí hay nieve. Hay mucho arroz, eh. Pero mucho arroz. De momento esta gente se ha empezado a retirar. Pero por si acaso... No me fío yo un pelo. O sea, a mí no me gusta la gente que va de lista. Bueno, voy a tener que quitar a esta gente de aquí. Para que puedan salir los míos. Ay, perfecto. Elegir producción. En Madrid capital. Acueducto. Hacemos ganar en alojamiento la ciudad. Perdemos la piedra. Si pongo ahí el acueductor. Pero bueno, aquí hay otra mina de piedra. A ver, vamos a mirar. Si puedo comprar. No puedo comprar ese terreno todavía. Es una lástima. Es una lástima. Pero me hubiera venido bastante, bastante bien. En Córdoba se iba a poder comprarlo. Por cierto, aquí... En la zona de los cangrejos. No va a venir bien. Pues entonces, si no puedo hacer el acueducto. Me piden también que haga el campus universitario. Que... Ah, sí. Por cierto, aquí más dos para el campus universitario. Pues más dos que te llevas. Campus universitario que se va a adjudicar. Parece que por aquí abajo no hay nada. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Uy, a estos se están empezando a juntar ya tropas también. En la vida no hay hora perdida. Vale, quitación completada. O sea que vamos a tener caballitos para hacer, ¿verdad? A ver si era porque no estaba explorado. No, no puedo seguir avanzando para allá. Vale, de momento habrá que colonizar algo. Lanceros para acá. Por lo menos ya mis tropas solas no están. Os vais a plantar ahí. Y tampoco quiero dejarme esto desprotegido. Porque este está sacando muchas carretas de guerra. Y ojo, que a mí no me molan nada las carretas. Vale, confirmado. Hielo, por aquí no pueden entrarme. ¿Y este? Hijo inmortal del cielo, el gran... Tío, deja de comer macarrones que estás muy gordo ya, ¿eh? Ya te vale, sí. ¿Os gustaría visitar esa ciudad nuestra? Sí, venga, visítanos. Visítanos. O sea, si quieres visitar, nos visitas. Ah, ¿qué es el tío este? Es un chino. Un chinito. Bueno, su ropa le delataba. Yo también parezco gilipollas, ¿vale? Pero por mi ciudad no vais a pasar. O sea, estos lanceros se quedan aquí plantados. Y no se van ni a mover. Y aquí, como sé que no hay nadie, estos los voy a mandar aquí arriba para tener tropas. Y tú a explorar. Vamos a ver, explórame a ver qué hay por aquí. Uy, 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 uy. Aquí hay dinerito del bueno. Aquí hay dinerito del bueno. Ojo que hay dinerito del bueno, ¿eh? Ojo que aquí hay dinerito. Ojo que aquí hay dinerito. Bueno, vosotros os vais a curar ahí. No sé que esta zona, esta zona la quiero. Oh, y aquí hay hierro. Hierro para hacer espadas. Ojo. Vamos a tener que empezar a avanzar y mandar unos bonitos colonos para acá, ¿eh? Para bloquear el paso. Que no bloqueen. Porque esa zona me está gustando, ¿eh? ¿Qué puedo hacer vosotros? Me hace un trato. Abrir fronteras. Vamos a ver qué tienes que ofrecerme. Pieles, mierda. No, me das dinero. ¿Crees mi frontera? Pues no. Si no me das dinero, tú no pasas por mis fronteras, hijo puta. Chino de mierda. Hombre, ya. Me voy a abrir. Que abramos fronteras y brasis. Vete a todos a ver dónde coño está tu país, hombre. Que ni lo veo. Todavía. Voy a abrir la frontera. No me interesa cruzar. Vamos a ver. De momento, estos los voy a posicionar. Uy, uy, uy. Esos tienen muchas tropas, ¿eh? Ojo. Y yo tengo una puta mierda, ¿eh? Yo tengo una puta mierda contra ellos, ¿eh? Matemáticas avanzadas. Tenemos la ocasión de pasarnos a un nuevo sistema de gobierno más efectivo. La política es el arte del opuesto. Vale. Vamos a ver. Sistemas de gobierno. Me cambio el gobierno. República. Todas las ciudades con un distrito reciben a... Más uno a servicio. Producción de maravilla. Experiencia de combate para todas las unidades. Sí. Una loigarquía. Vamos a montar aquí, hombre. Que sí. Más dos puntos por influencia por... Conseguimiento de estado. Venga. Mantenimiento. Se reduce a uno de oro oportuno y unidad. Pues todo lo que sea reducir el mantenimiento va a venir bien. Vale. Esta gente se planta aquí. Porque me sale a mí de mi polla gorda. Estos se van a quedar ahí. Dormiditos como están. Ya tenemos los colonos. Y aquí había plata. Así que estos los voy a mandar para allá. A fundar ahí otra city. Vosotros en posición de defensa. Vosotros ahí. Otro principio. Drama y poesía. ¿Para qué coño sirven estas cosas, tío? Vamos a ver dónde nos llevan. Instrucción militar y tácticas defensivas. Pues este es el que tenía que haber hecho, coño. Vale. Elegir producciones en Madrid. Aquí estos empiezan a tener mucha gente. La biblioteca va a tener que esperarla, ¿vale? Me piden un comerciante también para comerciar. Lógicamente para sacar pasta. De momento voy a hacer una catapulta. Vamos a hacer una catapulta. Y en Córdoba... Otro constructor. Que lo tengo esto un poco... Eh... Perdona. Ese barco de mierda... ¿De dónde pretendes ir tú, eh? Este terreno va a ser mío. Unidades esperando órdenes. Ese barco... Me voy a mover por aquí. No me fío del barco ese. Vale. Está pasando de largo. Vale. Bien. Ha pasado de largo. De momento... Ha cubierto. Vosotros aquí... Ya tenemos Toledo. Otra ciudad. ¡Ole! Dí que sí. Con dos cojones. Vamos a ver. Esto es mi... Joder, chavales. ¿Va a costar a estos construir algo? Madre mía. Lo que cuesta construir algo aquí. Madre mía. Vale. Un granero y los constructores los empleo para las dos. ¡Gorgó, Emi! ¡Soy gorgo! ¡Gavos y leías, Taspartas! ¡Que hallemónton, Jelenon! ¡Ja! Díse sí. ¡Tinas nikas, joyostes y Angelein! ¿No se puede saltar esto, coño? ¿Para que deje de hablar tanto? Que te llamas gorgo. Tienes para empezar nombre de hombre, ¿vale? Pues venga, vamos a hacer la opción de simpático primero, ¿vale? Hasta que descubran que soy un auténtico hijo de puta y empiece a repartir hostias. ¿Qué cojones ha sido eso? Ya me están mandando mierdas de esas. ¡Anda, qué! Bueno, mira, caballitos. Caballitos, caballitos, caballitos. O no, o lo que sea eso. Vale, vamos bien. Pero después os vais a ir para la mina de plata, ¿vale? Elegir producción. Una galera... Ingeniero... Vamos a coger otros constructores para levantar todo esto. Cuantos más haya mejor. Estos se están metiendo... Yo no te he abierto las fronteras, hijo puta. Y te están metiendo a predicarme bien. Los cuatro elementos del universo son fuego, agua, tierra... Bueno, ya tenemos una catapulta. Para que les den qué pensar a esta gente. Reclutar personaje. A ver... Zan Kian. Mejora la capacidad de la ruta con el comercial. Pues venga. Más dos de oro a ambas ciudades. Un gran mercader ha venido a nuestra civilización. Cada gran mercader tiene un talento exclusivo. Pues venga. Tú, talentoso mercader. Oye, ¿dónde está? Te metí en el mercado, ¿no? El mercado estaba aquí abajo, yo qué sé. De momento no puedo hacer nada con el gran mercader. Así que ahí se queda. No sé para qué coño servirá. Biblioteca. Ya tenemos la catapulta. No sé si hacer la biblioteca. A ver, ariete. Jinetes. Vamos a hacer unos jinetes, que son baratos. Vamos a dar unos jinetillos. Unidad con movimientos pendientes. La catapulta. ¿Se puede mover ya? Claro, es que no puedo pasar mientras esté este quejoputa obstruyéndome el camino. Ah, vale. Aquí está mi mercado. Ahora sí. A las siguientes sí le puedo utilizar a este. Quienes no pueden sacar tiempo para el ocio, tarde o temprano, ese verano. A ver, cambiar política. ¿Qué política? Tenemos gobierno, no tenemos políticas. ¿Qué cartas tenemos? 15 producción de maya de orillas, más 2 de oro por cada ruta por comercial. Me interesa el oro. Queremos dinero. Dinerito. De momento vamos bien de dinerito. O sea, eso me gusta. Principios. Vamos a ver. Instrucción militar. A ver, son bastiones y líneas. Incursión y veteranía. Pues venga. Y este ya lo podemos utilizar, ¿no? Gran personaje activado. Perfecto. Vamos a ver. ¿Aquí qué puedes hacer tú? Una granja. Pues hazme una granja. La granja de Pepito. Y para la siguiente vais a ir a por la plata. ¿Vale? Nos interesa la plata. Antes de que los argentinos nos quiten la plata. ¿Qué chiste más malos haces, Tyson? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracioso! Estos me están aquí propagando no sé qué puta mierda. Vamos, la catapulta. Ahí, para asustar. Para intimidar. Sí, me están aquí predicando. Parecen testigos de Jehová, no me jodas. Unos bonitos jinetes. Y se mueven rápido. Bien. 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 Me gustará. Además es que ahora vamos a hacer unos colonos para expandirnos ahí arriba. Unidad esperando órdenes. La ruta de comercio, ¿no? Más siete de oro si vamos a Ámsterdam. Pero también uno de producción y seis de oro si vamos a Buenos Aires. Vamos a coger dinero en Ámsterdam. Vale. La catapulta de momento se planta aquí. Con dos huevos. Bien. Ya tenemos más constructores. Pues estos se van a ir aquí a la granja. Mis quinetes. No sé si acercarlos para acá. A ver qué es lo que hay. A ver si se van a enfadar porque les acerque. Pero bueno, ya teniendo todo esto podemos empezar a movernos tranquilamente. Y asegurarnos de que no haya mucha mierda por aquí atrás. Signi es una trampa para tigres de 400 kilómetros cuadrados formada por enormes obeliscos afilados como... Vale, información que no sé para qué sirve, pero bueno. Muy interesante, gracias por la información. Vamos a ver, elegir producción aquí en Córdoba. Centro comercial. Me piden izcomplejo de ocio. El centro comercial que obsesiona fue... Bueno, me cargo este trozo de trigo que no vale para. ¿Qué coño es todo esto? Maravilla natural descubierta. Vale, un mensaje. Misión de ciudad ha estado completada. Ah, vale. He ganado una recompensa, un enviado, derrotado. Un jugador ha sido derrotado por ahí. Segundo maravilla completada. A ver. Pues vamos a mandar... Ya que Amsterdam está al lado, pero Buenos Aires está un poco más lejos, para que no se cabre ninguno de los dos. Vamos a ver. Recompensa. Más dos a la producción en la capital. Vale. Más cuatro de oro en la capital. Amsterdam, te quiero. Te quiero, dame oro. Yo si me das dinero soy tuyo. Vale, vamos a ver. Siguiente turno no, ni de coña. Fábrica de plata. Dame dinero. Eh, vale. Estos ya se han palmao. Vale, estos no pueden hacer nada. Siguiente turno. Eh, que vale, que ha sonado por ahí. ¿Eso es que he terminado de hacer alguna unidad o algo? Eh, ni puta idea. Otra granja de Pepito y otra de Don José. Ah, vale, que estos han ascendido. Vale, para que se muevan más rápido. Vosotros ahí en guardia. Los jinetes que rodeen Amsterdam y me cuenten. A ver qué es lo que hay. Vale, de momento ahí va asegurando la mina de hierro. Los colonos están casi listos. Vamos a ver qué más podemos hacer ahí. Tenemos trigo, eso. Tenemos incienso. Que no sé para qué coño quiero el incienso. Aparte de para comerciar. Vamos a ver. Pues esto le vamos a mandar. Pues ya, que sigan explorando, ¿no? Uy, ahí hay mucho argentino, eh. Ahí hay mucho argentino. Ojo, ¿esto qué es? Ovejas. Very interesting. Tenemos una unidad esperando órdenes. Vosotros, seguir para adelante. Eso que es ganado, así. O sea, que eres una tía chunga. Pero como te ponga los cuernos, me la lías, ¿no? Baste de chunga y algo de simpática. Es bipolar. Esta es bipolar, chiquilla. Vamos a ver la bipolar. Es un honor. Venga, sí. Intercambiar información sobre nuestras capitales es una gran idea. Ayudará a promover el comercio. Pues venga. Dame información sobre tu capitán de mierda. Ah, ¿tu capital está a tomar por culo? ¿En serio? Si estás a tomar por culo un poco más lejos, niña. En fin. Si intentas ligar conmigo, lo llevas claro. Vamos, ahora me han dado marqueros, además. Yo me voy a poner chulo. Vale. Vale, por ahí no hay nada. Después de Amsterdam. Perfecto. A ver, Toledo. Vamos a expandir tu terreno. La mina de piedra. Nos va a ser útil. Y el pescadito. Y vosotros vais a ir a la mina primero de piedra. Y luego a por el resto. Vale. Viendo que está esta zona tranquila, acumulamos ahí tropas. Y vosotros, a ver qué hay por ahí arriba. Seguir explorando. Mis colonos les queda un puto turno. Venga, coño. Vamos a colonizar la otra ciudad. Si matar es natural, ¿cómo es posible que los hombres deban entrenarse para...? Instrucción militar. Bien. Vale. Ya tenemos instrucción militar desbloqueada. Los colonos ya están bien. Ir para arriba. Tenemos aquí a este comerciante. A ver. De momento no me indica que tenga que hacer nada con él. Vale. Elegir principio. Vamos. Tácticas defensivas. Por supuesto. Fundamentales, ¿verdad? Producción. Me piden que haga el comerciante desde hace rato. Así que vamos a satisfacer la necesidad de esta gente innata. Y vamos a sacar otro comerciante para que comercie con cosas. Vale. Vosotros vais a seguir yendo para adelante. Hasta la mina de piedra. Vosotros por aquí. Podemos mandar un enviado. Vale. Esta vez le toca a Buenos Aires. ¡Uh! Los griegos. ¡Qué chulos! Aquí tienen un ejército. Los griegos están preparando para darle caña a los argentinos. Así que más vale que nos vayamos para otro lado. Vale. Mis jinetes. Eh... Jinetes míos. Os quiero de vuelta. Vale. Os quiero de vuelta. Ahí a la zona. Que dónde está mi honor. ¿De qué? ¿De qué dices tú? Chola. Está chalá perdida. Si nadie me ha atacado. Eso es. Adiós. No me vuelvas a hablar. Desgraciada. Será zorra la tía. ¿Qué el coño se cree que es? Va a hablar de mí así. Ya verás tú cómo cabría el señor Tyson. Como cabresa el Tyson. Ojo cómo cabresa Tyson. Espérate. La catapulta la tengo que mover porque si no los colonos míos no pueden avanzar. ¿Vale? No cabresa Tyson. No cabresa Tyson. Que tú no sabes la que te puede meter el Tyson. ¿Eh? Vale. Bien. Vamos a ir por acá. Por donde las ovejitas. El chino está cabreadito conmigo. Está el chinito diciendo. Ay, ay, ay. El Tyson que no me abre sus fronteras. Te jodes. Ofréceme dinero y te abro lo que quieras. Sin dinero tú no pasas. Bien lo sabe todo el mundo. Sin dinero a Tyson no. Es que hay plata y demás. Tengo que montarme en la ciudad para que el chiringuito. Vale. Vamos a ver. De momento no me va mal la cosa. Ahora aquí me piden el complejo de ocio. O sea, aquí no vale para nada eso. Muralla antigua. Bueno, si me la pide la gente se la hace la muralla. Venga. Vale, se está moviendo la maquinita. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Vale. Podemos hacer rutas comerciales. Vamos a pensar un poco con claridad. Vale. Vamos a mandarlo a Toledo. Para que nos dé oro y comida también. Que si no se nos van a morir las peñas y de hambre. Vale. Este va a ser el buen sitio. Ahí vamos a plantar una ciudad preciosa. Me siguen pidiendo que haga comerciantes. Que pesados. Lo que sea eso que le da. Biblioteca creo que era. ¿No? ¿Verdad? Os pregunto a vosotros si no estoy en directo. Parezco gilipollas. ¿Vale? Me vais a responder. Pero bueno. Lo veré más adelante. Bueno. Esto es. Fortaleceros ahí. Por aquí no hay mucho. Bastante ruta de comercio. Vale. Colonos. Valladolid. Bienvenido seas. Valladolid. De momento vamos a empezar por expandirte. ¿Vale? El hierro me lo quedo. La plata me lo quedo. Y la plata me la quedo. Y si pillo esto. Ahí está. Y la piedra también. ¿Qué cojones? Derrochando pasta. Madre mía. Que me sobra. Elegir producción en Valladolid. Madre mía. Lo que va a costar aquí producir algo. Su puta madre. Pues lo primero que tenemos que hacer es crearnos otro tígones como este. Para empezar a levantar minas. Y soldados. Vamos a empezar a hacer soldados en masa. Vamos a ver. Lo primero. Muralla antigua me piden. Sí. Porque es una ciudad que está un poco tomada por culo. Vamos a empezar a bajar todas las tropas que tenga. Para custodiar la zona. Vale. Perdón. En el futuro buscaremos por otro lado tierras. No te preocupes. Que te ha molestado que me asiente ahí. ¿Verdad? Pues no te preocupes. Cuando haga mi ejército te barra de tu ciudad. A mí me molestará que estés aquí viviendo. Jopuda. Hombre ya. Vamos a ver. Mis tropas. Aquí a mi territorio. Como ya es mío. Así no enfadamos a nadie. Y a tomar por culo. Nunca mejor dicho. ¿Verdad? Ahí está. Catapulta en plan defensivo. Maravilloso. 18 turnos. Van a terminar. Van a terminar eso. La Virgen Santísima. Producción en Córdoba. Un mercado. Bien. Paz negociada. Amsterdam ha firmado la paz con Giorgio. Ah, que Amsterdam. Estos estaban en guerra con los otros. Atribillar. Construir. Luchar. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Mi gustar. Armaduras. Pero no veo aquí ningún tío chungo para construir. Pero bueno. Vea. Un monumento que cuesta dos. Hombre. Hay que hacer falta un monumento en nuestra ciudad. ¿No? Vamos a ver. Estos lanceros. Se van a quedar. Firmes en su posición. Podemos mandar también un enviado que se va a ir a. Amsterdam. Ahora vemos al lado para recuperar el oro invertido antes en los territorios. Saquear ruta comercial. No voy a ser tan hijo de puta, ¿no? Si es mi. Se la saquea. Total. Le robo al chino. Nosotros ahí en plan defensivo. En plan defensivo. Para que pasen todos los turnos más rápido. Los argentinos parecen buena gente. Me estoy llevando bien con ellos. Así que yo creo que tengo que moverme. Pensa es superior a la opulencia. Vale. Tácticas defensivas. Mis tropas debería de moverlas todas hacia el otro sector. Porque creo que allí se va a montar una fiesta de las gordas. Aunque no es malo dejar ahí algo por precaución, ¿no? Debería dejar algo por precaución. Pero bueno. Principios. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos ahora por sacar? Tradición naval o feudalismo. Mata una unidad con un cuatrimestre. Construye seis granjas. Bueno, ya iremos viendo. Estaba diciendo bueno. Un gran personaje se quiere alistar. Un gran general. El Cid campeador. El Cid campeador se quiere venir con nosotros. Bueno, ya el mío, señor general. Señor Cid campeador. Venga usted aquí, hombre. Sí, señor. Ha venido el Cid. Para reconquistar a todos estos hijos de Amsterdam. Ojo, ojo, ojo. Que esta peña tiene muchas tropas. Y yo estoy aquí. Vamos a ver. Veinticinco de experiencia de combate para todas las tropas. Si podemos seguir haciendo catapultas y de todo. A ver, ¿cuánto tardamos en montar un ejército? Tres turnos, la catapulta, ¿no? Los carros pesados. De momento no tienen lanceros esta gente, ¿no? Pero sí tienen carros. Y catapultas ese tiene tres. Vamos a hacer un carro pesado, luego unos lanceros. Y después seguimos con el resto. Y esa gente tiene muchas tropas y me pueden atacar por otras partes, ¿eh? Todos en posición defensiva. Tú te vas a unir a esta gente. Vale. El general que duerma. En guardia. En guardia. Perfecto. Siguiente turno. Como veis se tarda bastante en este juego en ir avanzando. Pero cuando ya no avances. Yo estoy esperando para ir ganando pasta. Y como consigue llegar a la edad de la pólvora. Se van a ir todos con sus catapultas a tomar por culo, ¿vale? Vamos a ver producción. Vamos a ver producción. Podría hacer más catapultas. Pero por si acaso los lanceros... Ahora salen muy baratos los lanceros, ¿eh? Ojo que los lanceros salen muy baratos. O sea, unos lanceros que cuestan un turno y los tengo ya de inmediato. Vamos a ver el carromato para acá. Que aquí se está cociendo algo gordo, ¿eh? Y no me mola que se empiecen a cocer cosas gordas. En Córdoba. Joder, se están cabreando ya, ¿eh? Los ciudadanos de mierda. Espérate, espérate, espérate. Ahí, unificando territorios. O sea, campo de ocio, pesados. Tomad vuestro campo de ocio. Y dame... Dame, 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 dame... Catapulta nueve turnos. Vamos a ver... O sea, otro comerciante para sacar más pasta. Toledo. No puedo hacer nada. Ya me están predicando por ahí, tío. Vale, otros lanceros. Voy a empezar a mandar tropas para arriba, pero con carácter urgente. Vamos, producción. Constructor tres turnos. ¿Ya me has pedido otro comerciante más, tío? Si ya le he dado a hacer aquí otro. Bueno, ahora te saco otro comerciante para sacar más pasta. Vale, tu progreso va mejorando. Perfecto, perfecto. Este carromato... Lo quiero aquí. Estos lanceros, de momento, os quiero aquí arriba. Que no estorbéis. ¿Qué coño pasa aquí? Se necesitan más alojamientos en... ¿Dónde? ¿En Córdoba? Hay pocos inventos tan simples como el... Inventos simples, vale. Alguien va a declarar la guerra de la gracia. Perfecto. Mientras se maten entre ellos, vosotros para arriba. Producción. Aquí la palabra guerra cada vez suena más. Alojamientos. No sé dónde se necesitaban. ¿En Madrid? Sí, en Madrid lo que está bajando. Esto me da alojamiento. Pues vamos a tener que quitarnos... La cantera de piedra. Sí, está bien tener ingresos. Te da envidia ahora, eh. Que mis arcas se están llenando, eh. Jótete. ¡Gilipollas! Vamos a ver. Y más que se van a llenar ahora mis arcas, vaya. Ya verás tú. Tal cual me he plantado defensivamente y estratégicamente. Estoy acumulando una de pasta. Estoy acumulando una de pasta que te vas a cagar en la pata a la braga. Desgraciado. Lo primero que vamos a hacer es ir a la mina de hierro. Vale. Ruta comercial. Ámsterdam 8 de pasta. Vamos a por comida también. Que no quiero descuidar a la gente sin comida. Elegir producción. Bueno, o sea, ¿qué le he dado? Enviado. Vamos a mandar una a Buenos Aires. No quiero que se cabreen. Que por arriba está empezando a tener fuerza. Una buena marina no es una provocación de guerra. Vale. Ya tenemos. ¿Puedo mandar otro? Ah, pues uno para cada uno. Maravilloso. Vamos a ver. Elegir principios. Pues venga, el flotarismo, hombre. Elegir producción. ¿Dónde? En Córdoba. Arena. ¿Esto qué es? Complejo de ocio. Seguida complejo de ocio. Pero me piden un monumento. Yo os hago un monumento. Hombre, encantado. Yo os hago un monumento a mí. Uy, 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 uy. Estos han entrado en guerra o están a punto, ¿eh? Cuidado con los chinitos. Ojo, cuidado con los chinitos, ¿eh? Todos somos aprendices en un oficio. Ojo con los chinos. No me está molando nada la situación que empieza a darse por aquí arriba, ¿eh? Señores madrileños, van a usted a construir caballeros con armadura. Venga, caballeros con armadura. Valladolid. Vamos a ver el granero. Centro comercial. Me piden que crea un Valladolid, pero si es que... ¿Para qué queréis un centro comercial? Yo lo doy, pero no sé para qué coño lo queréis. Uh, aquí se va a armar una buena. Ojo, que estos se van a declarar la guerra, ¿eh? Y estos también... O sea, están viniendo una de tropas que esto no me está molando nada. Y en Toledo pasa algo. Ojo, a ver. Coliseo. Que te destruye un coliseo, pero vosotros se os va la puta perola de la cabeza. El arena, que es más barato. Y en Toledo, ¿qué pasa? Estos me están pidiendo una zona industrial. Eh, vale. Más uno en la producción. Aquí. Eso suena bien. Una zona industrial. Estos se van a matar en breve, ¿eh? Vale, mis lanceros estos. Y este hijo puta, ¿cómo llegas aquí? Te vas a ir de mis tierras, ¿eh? Me está inspeccionando a ver qué tengo. ¿Esto quién es? Es Sitia. Vale, el comerciante. Amsterdam a por pasta. Unidad esperando órdenes. Unidad esperando órdenes. Tú te vas a ir a... A Madrid, que me vas a dar más producción. Para ir más rápido. Y vosotros os vais a ir aquí a seguir a esta gente. Vale. Mina de plata. Que le dé plata. Y él me da oro. Y me abre sus fronteras. Tú estás chalao, ¿no? Yo no quiero tus fronteras. Yo quiero que me des Pekín. No hace falta que me des oro. Dame Pekín. ¿No me quieres dar Pekín? Pues lástima. Ahí te doy... Plata durante 30 turnos. Está chalao, hijo puta. Ni de coña. Yo te doy oro. Sí, un regalo te voy a hacer. No, tampoco te voy a dar oro. ¿Qué cojones? Yo te doy, si quieres, incienso. Y tú me vas a dar a mí... Oro. Nada. A nada. ¿No quieres nada? Pues te den por culo, chinito. Que no vas a pasar por mis fronteras. Ah, a lo mejor es por eso que ese hijo puta de bastardo está acumulando tropas, ¿eh? Ojo. Ojo que yo no había caído en eso, ¿eh? Ojo que yo no había caído en eso. Y eso puede ser una mala señal, ¿eh? Puede ser señal del comienzo de una guerra inminente. Así que más vale que empiece a posicionar a todas mis tropas en posiciones defensivas bastante buenas. Y a mandar por allá refuerzos. Y se está acumulando catapultas el hijo puta también, ¿eh? Vamos a ver, esperando órdenes, los lanceros. Uf. Vamos a ir mandando para allá, peña. Que estos me van a declarar la guerra en breve, ¿eh? Vale, otra mina de plata. Valladolid. ¿Qué podemos comprar con dinero? Vamos a ver. Caballeros no puedo. Necesito dos minas de hierro. Pues no sé dónde hay otra puta mina de hierro. Catapulta. 240. Bueno, también nos sobra pasta. Vamos a comprar otra catapulta por si acaso. Hay que empezar a acumular tropas. Unidad esperando órdenes. Los voy a mandar para arriba y voy a fundar aquí otra ciudad. Se acercan con arietes y todo. Ojo, ¿eh? Una unidad de caballeros. Magnífico. La catapulta. Ahí está. Vamos a ver. Elegir producción. El arsenal. Que aumenten las tropas de prensa en combate. Qué pesados con el coliseo, ¿eh? Os lo juro. Qué pesadilla de peña, tío. Pues tomar vuestro puto coliseo. Sed felices, ciudadanos. Me está, me está trincherando. En mi territorio, bien, eso. Retírate. Os saludo, amigos míos. La madre que lo parió. También hay musulmanes, señores. Reino árabe. Gracias por la presentación, pero no hay tiempo para cumplidos. Eso es. A tomar por culo, hombre. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar en este mismo instante. Aquí lo vamos a dejar con... Ya tenemos más o menos un pequeño ejército montado. Una pequeña línea defensiva. Aunque vamos a tener que sacar más tropas. A ver si consigo avanzar tecnológicamente. Sé que la pólvora está a punto. Me quedan tres turnos. Y ya tenemos la pólvora. Y en cuanto la tengamos, creo que alguno de los dos va a caer. Buenos Aires o Ámsterdam. Alguno de ellos la va a palmar. Así que, señores. La guerra está a punto de comenzar. Y ya sabéis. Darle al like. Es gratis.